El gobierno de China da distintos tipos de becas a los chilenos, dependiendo de los intereses que se tengan. Tienen becas del idioma chino-mandarín que se extienden por el periodo de un año y que se pueden renovar. Dan becas de magíster, becas de doctorado y también dan becas de pregrado. Por lo general un chileno que quiere hacer una carrera en China en idioma chino-mandarín tiene que considerar al menos dos años de estudio del idioma chino-mandarín. Actualmente hay alrededor de cinco chilenos que están haciendo su pregrado, magíster o doctorado en chino-mandarín. Los otros están haciendo su magíster o doctorado en inglés y un 70% alrededor de todos los becados que ahora están en China están cursando cursos de chino-mandarín en distintas universidades de China. Las becas se iniciaron desde el año 2004, varía de año a año, se partió tímidamente, se daban alrededor de cinco becas. Y ya ahora por año se están dando alrededor de 50 para realizar ya sea estudios de chino-mandarín, de pregrado, posgrado o doctorado. Y además el gobierno chino entrega otros tipos de becas que son becas de pasantías cortas para profesionales y académicos. Y esas son becas que duran alrededor de tres semanas y si juntamos todas las becas desde el año 2004 ya superaron las mil becas entregadas. Las becas van a aumentar para todo Latinoamérica con el anuncio que se hizo este año por el primer ministro chino. Y ahora recientemente en agosto se entregaron las becas que corresponden al año 2012 y 2013, que fueron alrededor de 50 becas. La beca lo que cubre es la matrícula, el alojamiento en una residencia universitaria, dependiendo del tipo de estudio, es si es una habitación individual o compartida. El seguro de salud en China, una asignación inicial que es principalmente para pagar la visa y otras cosas que todos los estudiantes recurren cuando inician el estudio en el extranjero. Y una manutención mensual que varía si tú estás estudiando chino mandarín o estás cursando un curso de posgrado, que alrededor es de 220 dólares para pregrado mensual. Y los que están haciendo una carrera de magíster o doctorado son alrededor de 250 dólares mensuales. El costo de vida en China es inferior al costo de vida en Chile. La comida es más accesible y la telefonía también. Y internet es relativamente similar. Para vivir como estudiante sí se alcanza, aunque siempre se recomienda que los estudiantes tengan sus propios recursos para hacer otras actividades, como viajar, etc. Los que no cubren son los pasajes ni el costo de visa, ni el costo de la visa. No se cubre eso. Eso no lo cubre en ningún programa de las becas que hay del gobierno chino. Los estudiantes que quieren ir a estudiar chino mandarín, que es mínimo un año, las becas son por mínimo un año, los antecedentes que tienen que presentar son relativamente sencillos a otros procesos de beca. Un certificado de salud, obviamente certificados que son legales, certificados de estudio y otro, cartas de recomendación y llenar un formulario que es el que tiene el gobierno chino para canalizar la postulación de las becas. Eso todo se entrega en AXI y después, en el mes de julio, el gobierno chino entrega los resultados de quienes fueron los que se adjudicaron las becas para iniciar su estudio a principios de septiembre de ese mismo año. El proceso de postulación se hace todos los años vía la agencia, vía AXI. Se tienen que presentar los papeles en los meses de marzo y abril. En Chile, el gobierno de Japón ofrece cuatro tipos de becas. Primero, pregrado. Segundo, postgrado. Tercero, un programa para profesores. Y cuarto, para estudio de idioma japonés. Todas las becas que tenemos son becas completas. Entonces, cubren el pasaje, ida y vuelta, matrículas, seguro médico y mensualidad. Como mensualmente los becarios reciben aproximadamente como 1.800 dólares americanos, con ese, digamos, monto, más o menos se puede vivir tranquilamente y de manera relativamente cómoda en Japón, considerando el costo de vida de allá. Siempre hay que tener el nivel de inglés avanzado, y sobre todo en el caso de postgrado, porque la mayoría de los cursos de postgrado, como maestría o doctorado en Japón, se dan en inglés. Y entonces, tiene que tener el nivel avanzado de idioma inglés. Y en el caso de pregrado, sería un poquito diferente, porque la mayoría de las clases de pregrado son de idioma en idioma japonés. Y entonces, lo ideal, en el caso de pregrado, es tener un nivel básico de idioma japonés. Pero, de todas maneras, ellos tienen tiempo suficiente para estudiar el idioma japonés en Japón, ¿no? En el caso de pregrado, como un año de entrenamiento de idioma japonés. Y en el caso de postgrado, medio año de entrenamiento del idioma japonés. Tiene que tener la nacionalidad chilena, y eso es, bueno, fundamental, ¿no? Y después, la edad. En el caso de pregrado, tiene que ser menos de 22 años. Y en el caso de postgrado, tiene que ser menos de 35 años. Todas las convocatorias, normalmente, hacemos a través de AGUCI, Agencia Internacional de, Agencia de Cooperación Internacional de Chile. Y así que, si ustedes entran en la página web de AGUCI, siempre hay convocatoria, ¿no? Y comenzamos la convocatoria el mes de abril, normalmente, tanto pregrado como postgrado. Y cerramos la convocatoria el mes de junio o julio. Hay becas que otorga el gobierno, y hay becas que otorgan las universidades, hay becas que otorgan las instituciones académicas estatales, también. Esas instituciones académicas estatales, significa que se dedican mucho a las investigaciones, o sea, para cursos de postgrado y doctorado. Las becas que otorgan los gobiernos cubren pasajes de ida y vuelta, y también que son pasajes seguros médicos y exoneración de tuitos y escolaridades, y también a veces dan que es cierto monto para piáticos, mensualidades, y también que es para el aprendizaje del coreano. Primero debe ser chileno, ¿no? Y tener buena nota académica, es decir, más o menos 80%, superior de 80% de sobre 100 de su nota académica, y manejar bien inglés. Y si maneja también el coreano, y tiene buen conocimiento del coreano, tendría también unos puntos adicionales en el momento que hace la entrevista. En caso de aplicar al curso de postgrado, tiene que ser completado el curso de pregrado. Para pregrado debe ser menor de 25 años, y para postgrado debe ser menor de 40 años. Debe que todo aplicarse por medio de embajada, o también que es por medio de AXI, de Cancillería. Tiene que cumplir los requisitos. Primero nosotros evaluamos todo por documento, y documentación que cada aplicante presenta, y luego procedemos a tener una entrevista, y luego recomendamos a Corea, y cada aplicante tiene que elegir a qué universidades aplica. Entonces, cada universidad te acuerda, esas recomendaciones enviadas por nuestra embajada, y las universidades eligen a cada estudiante.